Desde el día de la mañana cuando la gente empieza ya, algunos empiezan a retornar a la casa porque amanecen, hay que tener mucho cuidado. Usted sabe que nosotros siempre abogamos el tema de que el Estado debe invertir en más y mejores campañas para todos los temas sociales. Hablábamos hace un rato del tema de la familia, los feminicidios, pero en el caso de la conciencia ciudadana, para evitar cometer estos errores que parecerían simples, pero que ocasionan muertes y que nos quitan de la sociedad a personas valiosas y productivas. Entonces, a veces no es solamente el que está bebiendo y manejando, sino el que viene sin beber y sin manejar, que es impactado por alguien que viene de forma imprudente. ¿Qué tan efectivas son estas campañas? ¿Qué tanta falta nos hacen estas campañas? ¿Cómo está apoyando el Estado? Y aquí quiero que usted se involucre completo, porque aunque usted parte del Estado, sí es importante saber qué se está haciendo para generar la conciencia ciudadana de evitar que las personas cometan estos errores que son fatales. La parte de la sensibilización de la población a través de medios de comunicación es sumamente importante para un tema de prevención, para un tema de llevar a cada ciudadano lo que son las medidas, lo que deben observar. Pero debe complementarse la campaña con el tema del endurecimiento de las penas. El endurecimiento de las penas con aquellas personas que, sabiendo que va a conducir un vehículo de motor, que en el ante, en el durante van tomando bebidas alcohólicas, esa persona debe tratarse como un criminal cualquiera. En ese resultado de la Navidad, uno dice, bueno, pero no murieron tanto. Aunque muera una sola persona, es un hecho que uno debe lamentar, pero murieron 12. En otras oportunidades, en años anteriores, se trataba de 30 muertos. ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? ¿Que fue efectivo el operativo o que la gente ha tomado conciencia sobre las Navidades? ¿No tomar borracho? ¿Qué pasó? Es un tema de sensibilización de la población, un trabajo también en conjunto con los medios de comunicaciones, que nos permite a nosotros llegar a toda la geografía nacional. Pero como bien señala, el hecho de que muera una persona dentro del operativo, dentro de las horas operacionales, pues en luta, el mismo y en luta del país y en luta de la familia. Lo ideal fuera, o fuese que no muriera nadie, pero hace un señalamiento correcto. Si hacemos una retrospectiva, vemos, no solamente en años anteriores, sino que a diario mueren entre 6 y 8 personas por accidente de tránsito. Cuando son fines de semana o fines de semana largos, mueren mucho más. Entonces, el desplazamiento, según el Intran y Obras Públicas, fueron casi 4 millones de personas que se desplazaron desde la capital hacia el interior y viceversa. Es decir, que estamos hablando de una cantidad enorme de personas desplazándose. No obstante esto, las fatalidades que ocurrieron fueron por el tema de las motocicletas. Claro, mire... Y el tema de las víctimas, por el tema de las motocicletas, es una situación que nadie puede controlar. Porque la carrocería del motor, la persona que conduce el motor es la carrocería de ese equipo. Pero, a propósito...